Yo soy un juguete de pepino. ¿Qué es esto? Pepino. Pepino con limón y sal. Pepino con limón, Pepino. Pepino con limón y sal. Pepino con limón y sal. En tu casa no hay abérgida. ¿Qué es esto? Si en tu casa no hay abérgida. ¡Berga! afuera afuera entra tira a mi papá que afuera no va a entrar ahi ahí está ya estaba el mototo ya el matino acá ahhh llame ella estaba en el estandillado donde la boleta me le pusimos a la boleta ahi jajaja 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 el retagón es que pasa jajaja jajaja aquí puede que jajaja si, Morelia Ese es el delantal, ajá, ya yo sé. ¡Hola! Tenés para llegar el álbum. No lo tranquilices. ¿Por qué necesitamos pedir sus nenas de un póster? Yo llevo sesenta. Ay, nena, pero ¿cómo lo vas a hacer? Sí. Se llama Jocelyn. Canta, canta, dale. ¡Hola! ¿Quieres comer? Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Para qué? Arreglar mis pósteres. ¡Vuelvo! 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 Revisando. Revisando mi la cena. Viéndose comer. Aquí tenemos... una harina. ¡Vamos! ¡Vamos a cortar! ¡Vamos a cortar! ¡Vamos a cortar! ¡Vamos a cortar! ¡Vamos a cortar!